¡Ahhh! Yo, 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 yo! Stereo, Stereo, ugh, produciendo La Maldita 6, 6, 8 La Maldita 6, 6, 8 Ja, 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 ja Chalko, zona, oriente, perro, sarnoso ¡ były! ¡Ah! Cuanto más pequeño sea tu ego O más fuerte será tu conexión con la luz Cuando las cosas te van bien, debes indudablemente otorgarte el crédito que te mereces Sin embargo puedes también notar una creciente sensación de tu propia importancia Lo cual es algo que debes resistir de manera similar, puedes sentirte herido o enojado Cuando algo va mal en tu vida, en este caso puede que quieras culpar a otros o a ti mismo A medida que cobres conciencia de tus sentimientos, mantén en mente este importante principio de la Kabbalah Cuanto más pequeño sea tu ego, más fuerte será tu conexión con la luz Y en la medida en que tu ego sea grande, tu conexión se debilitará Es un equilibrio permanente y exacto El sojar explica que tanto el engrandimiento exagerado como el auto de expreso excesivo Son señales de que tu ego está tomando el control A diferencia del alma cuyo único deseo es conectarse con la luz del creador El ego siempre tiene segundas intenciones Es la naturaleza del ego el enojarse cuando sus segundas intenciones no son satisfechas Y también el ser complaciente y sentirse satisfecho cuando tus intenciones parecen ser logradas Estos sentimientos son las dos caras de una misma moneda y ambos pueden bloquear la conexión con la luz Cuando el sojar afirma que lo pequeño es grande Se refiere a la ausencia de ego en una persona verdaderamente justa En el fragmento que sigue se llega a ese punto a través del significado cabalístico de la edad de Sara Quien murió cuando tenía 127 años La Torah expresa este número en tres partes 100 años en singular, 20 años nuevamente en singular y luego en 7 años en plural Esto indica que el menor de los números tiene una importancia mayor El secreto es este Menos ego hace que la persona sea más Es decir que esté más conectada con la luz del creador Menos ego hace que la persona sea más Es decir que esté conectada con la luz del creador Cristian Tizca Rap mazón Rap ocultista Rap oscuro Cero Bones Cristian Tizca la maldita 668 Cero Bones El secreto Crimin Crimin Cero